En solamente dos meses ha vendido medio millón de copias de su último trabajo. Su manera de cantar y sobre todo la letra de sus canciones son el secreto de su éxito. Este año cerrando el concierto Solidarios. Pido un fuerte aplauso para él, Joaquín Sabina. Es un lujo, un lujo raro en estos tiempos que haya gente como vosotros que todavía sepáis. Hola, hola, perdón por la intromisión, Joaquín, y te agradezco en nombre de Morgan Loizo por pensar que sabemos mucho de voleibol y también por habernos invitado a compartir contigo este escenario para contarles, para informarles, para reportar todo lo que pasó en la primera fecha de la Liga Argentina. Qué mejor que aprovechar tu talento, tu rica verba, invitando también a tus musas inspiradoras para contar la puesta en marcha de la Liga Nuestra de cada día. Y agradeciéndote nuevamente a ti, trovador popular de nuestro idioma, comenzamos. Gracias por venir a la función. No se alarme que no habrá más chistes. La historia que les contaré, quién sabe si es alegre o triste, si es inventada o pudo suceder. Agárrense al asiento, caballeros, contengan la respiración. No hallarán ni en el mismo firmamento tantas estrellas como en nuestro show. Claro, Joaquín, claro que comenzó nuestro show, el show de la Liga de las Estrellas. Y si hablamos de estelares figuras, qué decir de la unión de Formosa, con el uno, Marcos Milinkovic, y su compadre, el negro Elgueta. Los dirigidos por Waldo Cantor demolieron a Olímpico de Santiago del Estero en set corridos, demostrando credenciales de candidatos. Pero también en esta jornada inaugural hubo un clásico. Y vaya, qué clásico. Los sanjuaninos de Obras y UPCN se vieron las caras en un partido que se empezó a jugar en los días previos con las declaraciones de los entrenadores. El DT de Obras, Yello Sánchez, calentó el clima recordando la falta de historia y pergaminos de su rival gremial. Pero no tardó en llegar la contestación de un verbo rágico, Fabián Armoa, que dijo Después del fogueo previo llegó el turno del partido y el clásico tuvo dueño. Los cóndores de UPCN Volley demostraron su potencial ante los jóvenes de Obras. Pero los tiroteos verbales no se apagaron y después del encuentro, Yello, ataviado como un tanguero más, utilizó el ritmo ciudadano para castigar a su nuevo clásico rival. Mientras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placeres. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con capillos milongueros. Diferenciándose de su colega San Juanino, Fabián Armoa dijo que UPCN y Obras son la Biblia y el Calefón. El otro partido de jueves de esta naciente Liga Argentina se jugó en Rosario, entre Sonder y Entre Ríos Volley. En una nueva temporada de Juan Manuel Barrial a cargo del equipo de la Ciudad de la Bandera. Ya a esta altura, un rosarino por adopción, Juan Manuel, un sabinero de ley, recitó estas líneas para su Rosario viejo y querido. Cuando preguntan si allí nació de verdad, contesto que fue un central, aunque jugó bien de punta. Por esto y por mucho más, que a la Chicago Argentina la declaro de por vida campeona en maternidad. Yo no he nacido en Rosario, pero la quiero sin verla. Patria de agua y de leyendas, con nombre de relitario. No le alcanzó a Juan Manuel y a su Rosario Sonder tanta identificación localista. El Entre Ríos Volley del debutante Guillermo Quaini lo sorprendió, y con una acorrentada de gran volei le ganó con autoridad en tres sets con varias figuras protagónicas. Pero los caminos de la liga continuaron el sábado con el resto de la fecha. Hubo otro clásico, un duelo patagónico que crece en rivalidad con dos equipos habituados a pelear en grande. Ambos, Chubut y Gigantes del Sur, pusieron en duda meses atrás su participación. Y una cuestión presupuestaria casi deja a los gigantes neuquinos fuera del camino a punto de rendirse. Claro, Joaquín. Ese guiño en forma de orgullo, de amor por la camiseta, llegó y todos hicieron en Neuquén un esfuerzo gigante para jugar. Y esto se vio reflejado en un equipo con todas las letras, que comenzó demostrando que está más vivo que nunca y le ganó a Chubut Volley entre Leu en cuatro sets. Pero los festejos de un lado tuvieron correlato en los lamentos del otro y el DT subcampeón de la pasada liga, Horacio Di Leo, realizó una descarnada autocrítica. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido y hubo tanto ruido que al final llegó el final. No será para tanto, Horacio. Vamos, que esto recién empieza. Ahora es el turno de seguir viajando y el repaso nos lleva a Córdoba capital, tierra de piratas. Belgrano, otro de los que penó con un recorte presupuestario profundo, salió enseguida a dar la cara y a no achicar sus desafíos. No soy un fulano con la lágrima fácil de esos que se quejan solo por visión. Si la vida se deja, yo le meto mal a mis hijos a un vestido en la infección. Y como además, sale gratis soñar y no creo en la retardación con un poco de imaginación. Partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas a probarme otros nombres. Y Belgrano le metió mano a la realidad y se reveló ante la adversidad con un buque comandado por Horacio Bastid y el capitán Gustavo Porporato y tripulado por un grupo de jóvenes con hambre de gloria. Su primer desafío fue este sábado y el rival, el debutante proveniente de las tierras del buen vino, el Mendoza Volley de Luis Testa, que presentó combate y puso en aprietos por momentos a Belgrano que lo sacó adelante para la alegría del aguante celeste de las tribunas. Tras el triunfo ante los mendocinos, todo el mundo en la docta se preguntaba cuál es el traje que mejor le calza a Belgrano. Y ellos, los jugadores, usaban a nuestro amigo Sabina para contestar. Ahora es el tiempo de despedirme y terminar este informe para dejarles continuar con el recital que vinieron a disfrutar. Morgan lo hizo, agradece a todos ustedes y sobre todo al creador de estos versos. Salud, Maestro Sabina. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias.